Este año el talento del S.I. es parte del S.O.P.A. y de D.I.O.S. Nuestro trabajo como maquilladoras este año fue ayudar a la gente con sus modas y con los maquillajes que es necesario para pasar a la posibilidad de soft style. Venimos al S.O.P.A. a hacer fotos de la gente, lo que pasaban a pasar en la con sus cosplays, la experiencia ha sido muy divertida, también ha sido retadora, pero estamos sacando muy buenos trabajos. Todo esto es gracias a S.I. a darnos la oportunidad y el espacio para poder estar detrás y en backstage de todo este gran evento, aquí es el SOP.